Me tienen que ayudar a cantar como dijo don Eduardo Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas me dieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dedos en contra de ellas De peru hondo que se acerca un caballero Su pelo me pintaba algunas canas Me dijo, me suplico compañero Que no hable libre sensibilidad de los damas Le dije que no sonidos simplemente Hablamos de lo mal que nos trataron Y si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Y como dijo Chente Y hay mujeres Los traen de encargo mija Pues me dijo Yo soy uno de los seres Que más asoco retado Los fracasos Que siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma he hecho pedazos Más nunca le repito Yo mis heridas Se tiene que sufrir Cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado De una dama Pudiéramos Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca Lograríamos olvidarlas Mujeres Oh mujeres tan divinas Mujeres Tengo camino Que adorarlas Mujeres Oh mujeres tan divinas Lo que no tiro camino Y adorarlas ¡Sale! ¡Sale! Gracias, gracias, gracias Gracias por acompañarnos